Ha sido una de las mejores películas que he visto de comedia. Lo que más me ha gustado de la película ha sido la unión de la familia, que no importa de dónde vengas, que siempre te van a coger en algún sitio. Lo que más me ha gustado de la peli es cómo han podido utilizar todos los países que hay para poder hacer humor con ello. Te lo pasas genial, te ríes mucho. La enseñanza que da de que la familia no es solo de sangre, sino de amor y de cariño. Dime su fur, es que es un huele bufis. Solo quiere herir, busca discutir. Relájate un ratico, échate a dormir. En la peli hay un equipo. Remando a una, va a sacar la orden de rodaje. Claqueta, corte, no es positiva.